A ver de nuevo Bien Ahí está Que eras y me han salido Está bueno al final Porque te quema Está bonito, es lo mejor tenerlos aquí La verdad es que sin el nivel de Mario no seríamos aquí Porre pues aquí nunca se acaba del frío En el invierno Bueno, a ver no son buenas temperaturas Uno o dos granos Por lo que parecía que se recontraba el rat En fin, no importa lo que cuente que estamos salvando Yo veía y trajo vuelta por el segundo o un día de estos Porque es posible que Mike no iba a buscarme Y ya hay como una gran revolución Esto dime Que me hicimos esconder en el científico donde ya No es que nadie Nunca nadie puede acercarse De como dir que es su depender No, por lo que podría ser investigar Por la miedo Claro, para que fácil decirlo Porque si estoy furioso Que si no se transforme en un cometa Pfff Creo que no podríamos hacer una isla Ok, es que es un miss Que la verdad es que así No me voy a ver Que si no Правita Tiene claro banner No segur定 La verdad es que es un roll Voy a poder conducirlo, brujo ¡Niños! ¿Pero yo dejaré en paz? Pufa, trabajaste con casi tres activos todos revoltosos Creo que esta muy concentrada De acuerdo Joder, no llego ahí Vamos a hacer fiestas durante un mes para los dos de papel Parece más común, incluso para hacer carnavales Por supuesto que queramos volver pronto a su punto, será mejor que... Nosotros dejamos dos semanas Ahora estamos en un día, así que... A ver, una fiesta y ya está Es muy buenas las gráficas, ¿no? En... 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 En plan... En posa plano Y da como... Un... Un movimiento para que pudiera hacerse lo otro Hay que... Vamos a pasar allá atrás Parece que es por la entrada de... por allá O sea, él sigue aquí Esto... ¿Qué dice? El desafío de hoy Si se atraviesa... Si se atraviesa con él, puede llegar a un premio muy especial Juntamente con más misiones Me regraba esta cifra Y le hará completar más misiones en un modo difícil Ah, mira, aquí es la local Que pasará por acá Hay que estar ahí A ver... Parece que debe estar ahí Bueno... Seguinte... ow... Que pasará Esa es la última fiesta Esa es la última fiesta anonima Ah, y la última fiesta Esa es la última fiesta El desafío de hoy Alcantar MeOTA A ver La puerta, la muestra, la puerta Llega ahí Acá no estoy en el botón A ver, son tipo... Jamalos somos, creo Si, son y somos, pero... No tengo mi vista, ok Voy a instalarles el tornado tipo primera vez A ver como sale Tengo que despartir muchos Ok Son trocitos y britos, ok Ahí Bien Ahí Oye, Udo Bien Lucas Ahí el lead ¿No más? Bien Dar bien, dar bien Tuo Qu的 Más Sí Estamos Trabajo Seguimos en este tutorial, vamos a darle como... Vamos a dar vueltas A ver si es importante gente, venga si es importante Fuera Oh, vuelve a subir a nivel Cabe en este canal, si no te pasa Un nivel nivel Falta uno para conseguir el rango El rango, si a traves Here we go Ascen ahora, muy bien Voy a ir acá. Fora. Puff, por algo. Asimismo, agujado. ¡Suscríbete al canal! 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 malisima este ya que es una extra en la vista ok, vamos a darle hasta acá voy a hacer otra voy a hacer otra por eso mal no puedo esquivarlo vamos a verlo ahora lo hago más lo hago malisima se lo va a caer uno se lo va a caer uno pero Luigi dale bien fuera no hice mal no 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 Poder y Contra Ataque reflete al nivel normal. Poder y Martir 25% reflete al nivel normal. Un 25% de Salto. Y todo lo demás de los... Los de Cierro. Hay que poner un Contra Ataque. Si Contra Ataque. Listo. No quiero más bichos. No quiero más bichos. No quiero más bichos. Están durísimos. Poder. No quiero más bichos. Espera. Llevo a hacer un... Tengo tres minutos de lo que dije. Que va a terminar el video. Pues... Bueno. Aquí se termina gente. Adiós.